Televisa presents Teresa Teresa Esta mujer fue mi amiga Maldito sea que diga Robó lo que más quería Y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita que se parezca dentista, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra se miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama, está jugando contigo, esa hembra perfecta, es puritita traición. Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Esta mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería, que se parezca dentista, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra se miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama, está jugando contigo, es la hembra perfecta, es puritita traición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra se miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama, está jugando contigo, es la hembra perfecta, es puritita traición.